La gente está cada vez más sana. Ya no reprimimos nada de emociones ni sentimientos. Gestionamos nuestros pensamientos. Los que nos quieren hacer creer mierda sobre nosotros se van, solo quedan los que nos ayudan a evolucionar. Somos tesoros, diamantes puros. Valoramos nuestros deseos más profundos. Los médicos se adaptan a la crisis, cambian de profesión. Clínicas y sanatorios, hospitales vacíos. Y los que no, acompañan con humildad, respetando los procesos de gente empoderada que está dedicando a volver a su equilibrio, estado natural. En las calles, muchas sonrisas. La gente anda lento, consciente, disfrutando. Camino y las casas me hablan, me cuentan sus historias, las de sus habitantes. Alegrías, abrazos, mucho amor, respeto, conexión con árboles y plantas, con animales, grandes sabios, con los elementos. Concepciones conscientes, deseadas, gestaciones disfrutadas, en amor. Nacimientos amorosos y respetados, crianzas respetadas y estimuladas. Huertas que producen los alimentos que consume cada familia. Coherencia. Sabemos e integramos que lo más valioso e importante está en nuestro interior. Los adornos y accesorios dejaron de producirse. A nadie ya le importaba. Ni compraban. Todo lo que es ya, a nadie le interesa. Los humanos están entusiasmados en todo lo que implica dedicación y disfrute. Sin importar el resultado ni lo que opinan los demás. Ya nadie se tira nada encima. Todo natural, natural. Así, tal cual llegamos a este mundo con una belleza única. Cecilia.